hoy hemos salido a comprar algunas cosas que nos hacen falta y queremos mostrarles qué es lo que se puede comprar en este supermercado y por cuánto hoy queremos mostrarle este supermercado que se llama probimar que está en valparaíso al lado de la pdi pueden ver janita vino conmigo y vamos a comprar algunas cosas como ya le dijimos que nos hacen falta y como ven algunas de las galletas salen hasta en 350 pesos 250 pesos 450 pesos vamos a pasar un momento por acá a ver las pastas o espaguetis que están desde 498 pesos 490 vamos a encontrar diferentes variedades de 528 pesos 990 pesos cosas que son súper irrelevantemente económica uno de los aceites más caros es este de mil ocho y tanto la harina es la que utilizamos para hacer pan aceites desde 709 798 y así sucesivamente algunos precios como ven ya hemos agarrado pasta harina vamos a agarrar arroz en lo que a mí respeta yo siempre compro el arroz chino porque es más suelto vale 8 con 90 y para mí tiene un sabor diferente a lo otro aquí tenemos la salsa ketchup tenemos desde 1080 hacia arriba y también la podemos conseguir un poco más abajo de unos sobrecitos que son de 123 gramos y valen de 145 pesos a 245 pesos como lo pueden ver acá 250 pesos tenemos la mostaza en 800 pesos también podemos encontrar la mayonesa que ahorita les voy a mostrar una mayonesa que es la que más se usa acá y si no quiere comprarla puede comprarla una más pequeña esto se le llama aquí manjar lo utilizan para rellenar el pan también nosotros tenemos la costumbre de rellenarlo con queso jamón pero aquí se rellena también en unas oportunidades con manjar tenemos la leche condensada en 990 hay un lugar en la francia que venden congelados y están dos por mil pesos así que si se quieren acercar a ya dos leyes con esas por mil pesos es súper económico tenemos el famoso suco que en venezuela guay acá también lo hay y hay otras marcas pero como no no tomamos nada de estas cosas y aquí está la mayonesa que les había comentado que es la germán en la que más he visto que utilizan acá es un poco costosa obviamente a diferencia de los otros precios esta vale hasta dos mil mil setecientos pesos dos mil seiscientos pesos la he visto también es relevantemente costosa tenemos las golosinas dulces galletas rellenas galletas cubiertas tenemos los con flea aquí no hay he buscado con flea en viña buscaba el con flea acá en valparaíso y no lo hay así que como no hay ese que nosotros utilizamos en venezuela normalmente compramos avena le dije miren las galletas están las dulces de un lado y están las saladas a otras las pueden conseguir en mil pesos o un poquito más cara mire este yo lo compré y es espantoso nada que ver con el conflicto así que aquí vemos la leche la podemos conseguir desde 698 pesos hasta arriba puede conseguir hasta en mil doscientos pesos nosotros siempre compramos la entera compramos 23 litros para conseguir diferentes precios como los pueden ver acá y vamos ahora al área al otro vacío ahí pueden conseguir el pan digamos caminando un litro que hay en este vacío tenemos la crema dental que es la que nosotros utilizamos en venezuela y en la colgate y ésta está bastante económica y peso de que una de las que también usan muchísimo acá en chile vale 699 y éstas salen en el mismo costo esta es la pequeña la mediana nosotros siempre compramos varias pero es accesible los precios y obvio como no comprar lo que nosotros llamamos en venezuela papel higiénico aquí le llaman confort acá tenemos el detergente en polvo que es el que nosotros llamamos hace en venezuela o abc ariel lo consiguen desde el más pequeño hasta un poco más grande y obviamente les quiero mostrar esto aquí hay papel aluminio también no hay como en venezuela que lo venden de 8 21 metros 30 metros aquí son un poco más corto miren enlace está desde 8 80 no pueden conseguir en 1200 pesos o hasta más esto ya son otro tipo de detergentes líquidos enjuagues y estas cuestiones pero lo que queremos es mostrarle más o menos que es lo que nosotros compramos porque obviamente nosotros no compramos las mismas cosas que compra una persona que es nacida y criada acá en chile cloro pueden comprarlo desde 1080 pueden comprar unos más chicos que son súper pequeños obviamente el detergente lavaplatos también siempre compramos el azul el verde cloro los cepillos que le llaman escobillón nosotros le llamamos escoba o cepillos para barrer aquí lo llaman escobillón para que sepan los que no lo conocen así que aquí vamos jana y yo vamos ahora a buscar unas bebidas lácteas para ella cereales no son súper económico van en desde 335 pesos hacia arriba y también nos pueden conseguir un poco más económico las papas live que en venezuela las tenemos también van en 560 pesos son súper económica para lo que a mí respeta y obviamente nosotros también compramos estas cositas que son cremas de leche porque siempre hace falta un dulce en la casa los venezolanos somos conocidos por comer mucho dulce y los postres son una delicia vamos a lo que más le gusta un venezolano la mantequilla en este lugar no van a conseguir mantequilla la mantequilla la entregan por la caja no sé cuál es la razón pero aquí van a conseguir solamente margarina 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 light y margarina con sellos que los sellos son aquellas que tienen más grasas tienen como qué cositas más que dañan la salud pero es también esta es la que nosotros compramos esta es margarina y es muy muy parecida a la mantequilla también pueden conseguir leche la leche la tienen presa allí es un poco costosa vale de tres mil quinientos tres mil seiscientos tres mil doscientos pero si se consigue la leche en polvo miren cómo hay por acá papas la hay papas rústicas lo que nosotros llamamos la que tenemos nosotros en venezuela que es la más cotizada es la papa rústica acá yo no la he visto hasta el día de hoy pueden conseguir litro y medio de jugos en 990 súper económico una bebida de la pez y la coca-cola la pueden conseguir sobre los mil doscientos y hasta más la pueden conseguir la light la original pero acá están los precios miren 6.90 la pez y original pueden que salimos a comprar fueron algunas cosas que nos hacían falta aquí le dicen la mercadería hacían falta algunas cosas como pueden ver los quesos están desde mil cuatrocientos en adelante por estos precios que se ven acá mil quinientos ochenta mil doscientos treinta mil quinientos sesenta todo esto es desde el cuarto de kilo hacia arriba acá rara vez he visto yo en las vitrinas que diga el precio del kilo de que es siempre visto son el cuarto esto es el arroz recuerden que nosotros compramos es el arroz chino que es otro tipo de arroz sin embargo acá desde el tipo uno tipo dos tipo tres a mí me parece que son bastante completos esto y los pueden conseguir súper económicos 580 620 y así sucesivamente algunos precios que miren la leche esta es otra marca vale 600 y algo nosotros compramos la azul que dice leche entera obviamente y vale 698 pesos así que amigos este vídeo es para que ustedes vean algunas de las cositas que pueden conseguir en el supermercado pro bimarket de valparaíso y este es el de valparaíso a mí me parece que este es más cómodo ahora nosotros vamos a la caja vamos a cancelar y les vamos a mostrar cuánto fue lo que pudimos gastar en algunas de las cosas que que pudimos comprar y que pudimos comprar así que vamos a la caja vemos ahorita y esto fue lo que pudimos gastar todas las cosas que pudimos comprar como pueden ver allí tenemos arroz tenemos pasta tenemos leche tenemos la margarina tenemos la crema de alimentar colgate tenemos jabón mayonesa tenemos algunas cosas y tenemos la barbilla que el lavaplatos tenemos varias cositas azúcar así que como ustedes pueden ver no es mucho lo que se gasta nos gastamos 29 ya no recuerdo rey están las direcciones de los supermercados pro bimarket